Bueno, ahora sí, vamos a hacer el Jokey de Eduardo Amigo, qué buen personaje, menos mal que lo hayan agregado en All Star Porque es de Full Metal Alchemist y encima es el Prota, o sea, está muy piola Vamos a ponerlo, cuesta 500, vamos a ver las estadísticas base ¡Ojo! ¡Uy! Ya estamos viendo que mete sangrado, ¿oh? Ya metió sangrado Estadística base 200 de daño, muy poco, obviamente 8 de velocidad de ataque, muy lento Lento, y este rango que no está tan mal y con un buen OV circular Ok, mete sangrado Así que está bien, la animación no la vi, la quiero ver ahora Ok, tira, saca la lanza creo, y la tira y la electrocuta Creo que sí, creo que eso sí en el anime Ni idea, sí Mete sangrado, ok, no sé cuánto daño hará de sangrado Pero bueno, mete sangrado Estadísticas al principio son media más largas Pero bueno, vamos a subirlo de nivel y le aumenta el rango Mil de daño, ya me re cerró el culo igual ¡Uy! Tiene una banda de mejoras, amigo Tiene una banda de mejoras Por cierto, si están viendo el video y les aparecen cosas en la pantalla Es porque estoy en directo en trobo y me dan maná o me siguen Y por eso se aparece en la pantalla Pero bueno, eso Bueno, vamos a seguir mejorándolo Cuesta mil, le da rango, daño Bueno, están bien las mejoras Tiene una banda, amigo, tiene una locura Por que joda Ojo que este puede estar bueno, ¿no? Puede estar muy bueno Ok, esta mejora, le cambia la habilidad Le agrega el daño y mucho más rango A ver la nueva habilidad ¡Uh! Mirá, tira un piedrazo, amigo Es como que... Los levanta, entre comillas, ¿no? God, creo, me imagino que sigue metiendo sangrado Me imagino que sigue Es muy barato el personaje, no vale nada Pero bueno Sigámoslo subiendo de nivel Le aumenta el daño del rango Tiene lindo rango Lindo rango, fuera de joda Le quedan tres mejoras Muy lindo rango Y eso, es un poco lento para mi gusto Me gustaría que sea un poco más rápido Capaz que eso lo arreglan, o no sé Pero bueno Vamos a seguir mejorándolo Le cambia la habilidad Y le aumenta el daño y el rango ¡Uh! Mirá ese cono Ya un poquito más grande, ¿eh? Ahora la nueva habilidad ¡Ojo! ¡Ojo! No, es más... Está buenísimo la animación, ¿eh? Mirá, mirá, mirá ¡Alto cañón, amigo! No, no, está muy fachado Lagueó un poco, ¿eh? No, no hay que decir Lagueó un poquito, ¿eh? Fuera de joda Lagueó un toque, sí No tanto, pero lagué un poco Pero bueno Les quedan dos mejoras Le aumenta el daño y el rango Me sirve Y listo Última mejora Daño y rango solamente Es muy barato Tiene un rango muy piola Mete sangrado O sea Me imagino que mete sangrado Ahora no lo podemos ver bien Porque los enemigos tienen muy poca vida Y prácticamente los mata de un golpe Pero pega Trece mil ochocientos Con cien de rango Es muy grande Y ocho de velocidad de ataque O sea, está muy bueno Fuera de joda, amigo Es muy bueno Este me gustó, amigo Porque mete sangrado encima O sea, está buenísimo Es como Kaneki No sé si mejor Está bueno el Eduardo, amigo O sea, está buenísimo O sea, está buenísimo O sea, está buenísimo